Vamos a recibir a Eleonora Wesley, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Tuvo bien? Lacer estar acá, acá estamos así, con esta voz, pero acá, muy contenta de estar acá en Uruguay, presentando la obra que va a venir ahora en diciembre, y siempre me gusta estar acá y venir y tratar con la gente, así que, feliz. ¿De qué va la obra? La obra es Mary Wollstonecraft, es un personaje que era del 1700, una mujer inglesa, una escritora, filósofa, una pionera del feminismo. Ella es la mamá de nada más ni nada menos que Mary Gilly, quien escribió Frankenstein. O sea, no se conoce mucho de su historia. La historia es ella, donde tiene fiebre porperal, que era muy común en ese momento, ella había parido a su bebé, a Mary. Que está en el escenario con ella, que tiene 10 días, y dentro de esa fiebre porperal que ella tiene, está escribiendo, y en un momento tiene como un delirio con esa fiebre, y ella se imagina que hay un público, que es el público que va a estar, que viene y ella necesita comunicarles y ofrecerles su conferencia póstuma, lo que quiere transmitir en cuanto a lo que ella cree, de los principios que ella tiene, de los valores, de la educación fundamentalmente, de la búsqueda de la libertad, en la educación, en los derechos, de la igualdad, en hombres, en mujeres. Habla de la maternidad, habla del legado que le quiere dejar a su hija. Habla de cómo se imagina que va a ser ese mundo cuando su hija crezca, el mundo que le quiere dejar, que habla de la naturaleza. Pero es impresionante, o sea, de verdad, cuando vos te encontrás, cuando yo me encontré con ese material que escribe Paloma Pedrero, que es una autora española, ella leyó algo sobre esta Mary Wollstonecraft, que se llama un libro, Vendicación sobre los Derechos de las Mujeres. Estoy hablando de una época donde eso era impensado, y era criticado, y te diría que hasta era bastardeado, ¿no? Claro. Era tomando todo mal, y fue de hecho muy castigada en su época. Decía que tuvo un compañero maravilloso que era un filósofo también, un libre pensador como ella, que era William, con quien tuvieron a Mary, y entre ellos dos hicieron como una especie de coraza. Vos imagínate ella hablando de eso, diciéndole a su hija, hay textos maravillosos que tienen que ver con el amor, ¿no? Ella dice, la pasión no dura, lo que dura, lo que perdura en una relación es la verdadera amistad. Y no importa si estás con un hombre, con una mujer, ama y seguí aprendiendo a amar. O sea, una cabeza que vos decís en el 1750 y pico. ¿Y cómo es eso? Representar a una mujer con esa cabeza, con esa avanzada, pero de otra época, y diciendo todo esto tan fuerte, ¿no? Bueno, hay algo donde me resonó en un principio, cuando me llegó el material, yo dije, wow, esto es lo que yo le diría a mi hija, y esto es lo que me gustaría contarle también a la gente, porque creo que no solamente te resuena la maternidad, te resuena en decir, mira, entiendo lo que me estás hablando, entiendo de hombre, mujer, entiendo de que no hay que matar al otro, sino simplemente tratar de comprendernos, y desde la educación. Hay algo que ya prevalece que tiene que ver con la educación para poder comprendernos, y habla de la razón sensible, la razón por encima de todo, ¿no? Es algo que a mí me gustaría transmitir, por algo, digo, encarnar en ese cuerpo del 1700 y pico, esto que para mí sigue siendo totalmente actual. Sí, sí, una vigencia increíble. Y ella habla de la tierra, de volver a la naturaleza, ¿no? De no destruir. Ella en un momento dice a su hija, me imagino que en el siglo XX, XXI, dice, ¿cómo va a ser el mundo cuando vos? Y que vamos a estar con la naturaleza hermanadas y que no la vamos a destruir. ¿Entendés? O sea, fuerte, que por las calles la gente podrá besarse, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Que el dinero, dice, no va a tener tanto valor como lo tiene ahora. Y que en las escuelas todos tendrán posibilidades y no habrá privilegios, ¿no? Y podrán estudiar todos, estudiar todos, hombres y mujeres. En ese momento la educación hacia la mujer es impensada, ¿no? O sea, pensá esta... Una visionaria, claro, claro. Visionaria, en cuántas cosas, digo, si bien hemos avanzado, y en cuántas otras miramos para atrás y estamos en el mismo lugar. Exactamente. Y el mil, setecientos. Estamos en un abril y salvadojo a trescientos años de eso. Nada más ni nada menos. Entonces es muy fuerte cuando... Qué locura. A mí me genera como la necesidad de decir, escuche lo que tengo para transmitir desde el personaje. ¿Te sentís en ese personaje con una libertad diferente en el teatro de lo que puede ser en el cine o en la televisión? El teatro tiene una libertad diferente. Porque el teatro, una vez que uno termina de trabajar con el director, con la luz, con la escenografía, con la música, hay algo que ya es tu propio abuelo, que sos vos. Ahí suena en el escenario. Encontrando, descubriendo... Constantemente la obra con el público. Constantemente. Nunca hay una función igual porque el público no es igual, porque vos no estás igual. En cambio, digo que en el cine la película es del director. Vos podés tener todo tu mundo, armar ese rompecabezas, ese croquis, pero la película es del director. Y en la tele es de los productores. Entonces, digo, yo siento que la libertad que tenés en el teatro es diferente. Y en el teatro tengo la impresión de que nunca terminás de descubrir a la obra. Desde la primera función hasta la última siempre vas aprendiendo algo de la misma. Total. Que eso es lo lindo, ¿no? Porque es un hecho vivo, ¿no? Es irrepetible. Estás ahí vos, con un público que acaba cambiando, con un estado tuyo que va cambiando. Entonces, nada queda como establecido, ¿no? No es esa toma que queda para siempre. Claro. Eleonora, hablando de estados, ¿cómo terminás en cada función? Porque, digo, estás interpretando el papel de una mujer con tanta personalidad, con tanta fuerza. Sí. ¿Cómo terminás vos después? Bueno, termino muy arriba, porque para mí tiene un mensaje muy esperanzador. Y después, bueno, por ahí a veces me quedo comiendo algo con amigos y todo. Y mi desconecte grande es cuando me voy para mi casa con el auto. Que me pongo una música o algo así. Ahí bajo. Ahí empiezo a bajar, 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 bajar. Y a disfrutar. Y a disfrutar, sí. Y cada función es otro mundo, ¿no? Por lo general, si sentís que tuviste una buena función, es como, wow. ¿Y cómo es la reacción de la gente ante esas cosas que también nos interpelan, no? Recontra, interpela. Y mucha gente se queda pensando y al otro día me dicen, no, che, me quedé pensando en esto que dijiste. O empiezan a buscar material de ella para tratar de decir, para quién es esa mujer que yo me la perdí en un momento y quién me hablaba de lo que me está hablando, ¿no? Y sí te interpela, absolutamente. Porque aparte, más allá de que ese público que ve ella no es las personas, ¿no? Más allá de que yo los veo, que son fantasmas, o sea, yo veo a la gente. Entonces, le hablo a ese público imaginario que está. Entonces, te das cuenta que hay un punto donde seas mujer, seas hombre, seas papá, seas madre. Hay algo de la totalidad que ella te cuenta, que dice, que te interpela. ¿Cómo llegaste a esta obra? Mirá, a partir de Georgina Rey, que es una compañera que ahora está viviendo en España, le dio al director, a Marcelo, a Moncarts, le dice, mirá, tengo un monólogo para Eleonora. Me dice, creo que es ideal para ella. Y lo había leído antes de la pandemia. Dije, no sé, ¿pasó la pandemia? Recapacitaste. No, lo volví a agarrar. Y cuando lo agarré, yo dije, esto me interesa, esto lo quiero contar. Hubo algo que se modificó, que se corrió de lugar y dije, Marcelo, vamos. ¿Campás que la pandemia te cambió la cabeza también o no? Sí, yo creo que hay algo que, no sé, yo creo que todos nos movimos, ¿no? Nadie está igual. Yo creo que todos nos interpelamos en algún momento. Sí, absolutamente. Y nos seguimos interpelando. Sí, sí, sí. Sin duda. ¿No? Pero la pandemia fue un momento específico. Sí. De mirar mucho para adentro. Sí. No nos quedaba otra. Eleonora, ¿y es la primera vez en el Teatro Galpón? Sí. ¿Sí? Sí. Ví a ver espectáculos, pero había estado en el Solís dos veces. Iba a ser la primera vez en el Galpón, así que estoy muy ilusionada. Me encanta, me encanta. Creo que es una gran posibilidad. ¿Qué tiene que tener una obra para que digas? Sí. Creo que es en momentos. No sé. No sé si hay algo puntual. Creo que tiene que ver con el cuento que tengo ganas de contar. ¿No? ¿Tengo ganas de meterme en esto o no? ¿Tengo ganas de contar esto o no? Más que nada es eso. No sé si el personaje, bueno o malo. Viste que... En momentos de la vida. Bueno, de hecho, con esta obra te pasa. Primero dijiste, no sé. Exacto. Y después dije, a ver, sí. ¿Entendés? Hay algo, o por ahí me llegaron a la obra de teatro que quizás son excelentes. Digo, no me mueve para contarlo. Ahora. Es eso. Eleonora, tenemos un saludo muy especial para ti. ¿Te parece escucharlo? Sí. ¿Lo vemos? Hola, uruguayo, gente de la mañana. Hola, Ele. Qué lindo que estés en Uruguay. Me encanta. Yo ahora estoy en Buenos Aires, pero en breve estoy por ahí. Bueno, me alegra muchísimo que vayas ahí a presentar tu obra. Tu monólogo es precioso. No se lo pierdan. Vayan. Hace un trabajo exquisito, una vez más, nuestra excelente actriz Eleonora Wetzler. Bueno, Ele es mi amiga. Somos amigas hace varios años ya. Nos conocemos trabajando. ¿Y qué puedo contar de ella? Que es una preciosidad. Así como ustedes la conocen como actriz, como amiga es todavía mejor. Bueno, es profunda, es sincera, es cariñosa, es generosa, es humilde. Es mi amiga. Te quiero, Ele. Bueno, un abrazo para todos. Ay, qué linda. Me emocionaron. No me lo esperaba. La quiero mucho, mucho, mucho. Somos muy amigas. Y también nos respetamos. Y también la admiro mucho como actriz y como persona. Así que hermosa, hermosa mi amiga. Bueno, creo que es inevitable también teniéndote acá, no preguntarte por algo con lo que nosotros en diferentes épocas de nuestras vidas, porque si bien tenemos edades parecidas, Lu es un poco más la más joven, pero todos te vimos en la banda del Golden Rocket, ¿no? Claro. ¿Qué recuerdos tenés? Uy, era chiquito. Yo era recién nacido, pero... No te hablas cosas. Pero te contaron, tus padres te contaron. Mi padre me contaba, ni tengo algo en el recuerdo. Qué atrevido. La vida te pasó. Yo me acuerdo de la banda. La banda fue como un semillero de mucha gente. Impresionante. Y después, fíjate lo que... Estaba Adrián, Diego, Fabián Bena, Gloria, Araceli, Fernán, Mirás, Andrea, Pietra. Bueno, un semillero de gente, ¿no? Impresionante. Ella era muy chica. Tenía 19. Estaba en otra etapa de mi vida, quiero decirte. Me acuerdo que por ella estaba más torturada. O sea, más adolescente, ¿viste? No sé si tengo el registro tanto de haber disfrutado, Uquito Arana, que sea mi papá, de haberlo disfrutado tanto. Creo que ahora lo hubiese disfrutado muchísimo más. Estaba todo bien. Bueno, pero también habla de la edad que tenías. Bueno, la presión de que alguien tiene que salir bien, digamos. Sí. Yo tengo 23 ahora, yo todavía estoy en esa etapa. Claro, presionado. ¿Vas a estar torturada? Para televisión, ¿no? Vos no ves 23 en televisión. ¿Vos no ves 23 en televisión? ¿Vos no ves 23 en televisión o 23 en televisión? Cuando te mirás decís, ¿qué pasó? No, y hay algo que me perdí. Digo, era la edad y digo, fue maravilloso, fue genial. Pero yo me acuerdo que estaba más enroscada, ¿viste? Conmigo misma. No era una etapa de mi vida tan... Porque tampoco sentía que en ese momento me pasaba eso, ¿viste? Había terminado el secundario, estaba terminando el secundario. Pero en algún momento tenés que ver que estaba caminando por la calle, que era de reconocimiento. Sí, era todo el furor por Diego, por Torres, y que hacía la novia de Diego, y que él cantaba y me iba a buscar a Bariloche. Entonces las pendejas estaban como locas. ¿Viste? Y todo eso. Y yo estaba, me acuerdo, estaba en el colegio, estaba terminando, y tenía como una mezcla de todo, ¿no? Siento que ahora lo hubiese disfrutado muchísimo más. Claro. ¿Tenés pendientes ahora algunos proyectos? Sí, estoy con varios proyectos. Estoy, bueno, terminé de hacer dos series. Una moda y sin esperados, que es una serie que van a salir el año que viene. Tengo una película que está en stand-by, ahora que empezaba, ahora pronto, y calculo que se va a activar, que está muy buena, que es muy linda, que sería pronto. Y tengo una obra de teatro para el complejo teatral el año que viene, para marzo. Con la serie es impresionante, perdón, Diego, lo que está pasando, ¿no? Mucha serie, mucho contenido. Mucho, mucho, bueno, a falta de televisión abierta, ¿no? Que pasó algo con la televisión de aire. Y la plataforma tomó una potencia realmente enorme, enorme. Y hay de todo para todos, ¿no? ¿Y ahí que es una cuestión de costos, simplemente, que es mucho más caro hacer una tira diaria? Yo creo que hay algo, bueno, obviamente, la tira, fíjate lo que está pasando, no sé, allá las tiras por lo general se están importando, no se hace, no hay mucha producción nacional, hay menos, hay, antes había cinco, seis, ahora hay una, y con suerte hay dos. Y creo que en este momento no hay ninguna producción nacional, se está armando algo para el año que viene. Eso no sucedía nunca. Era más barato, evidentemente, traer una lata de afuera. Y lo que pasa con las plataformas es que, evidentemente, dan muchísimo trabajo, tampoco pagan un impuesto, ¿no? Que hay que pagar. Es una generadora realmente de muchísimo trabajo que todavía tiene que regularizarse, pero no estoy en desacuerdo, ¿no? Para nada, al contrario, es trabajo para mucha gente. Pero sí, también, hay algo que pasó con nosotros en el tema del cine, que recién ahora se aprobó en el Senado, no sé si sabían esto, la ley para asignaciones específicas para que el Estado pueda seguir acompañando a los proyectos. Que eso es fundamental. Estaba medio también. Estaba, moría ahora, en el 2022. Y ahí quedábamos, realmente, la cultura iba a estar muy complicada porque no iba a haber fondos del Estado para el teatro, para la música, para el cine. Sí, sí. Y encima veníamos arrastrando una pandemia que fue lo primero que se apagó y lo último que... Para lo que se apagó, pero lo que más se consumía, lo loco, era por streaming tenías la posibilidad de consumir lo que querías en cuanto a teatro, lo que sea. Las plataformas que explotaban mirando a la gente las películas. Entonces, ¿qué se dedicó a la gente en la pandemia? Y esas siquiera han resurgido películas de hace 15, 20 años. El otro día, ¿cuál era la que hablábamos? Nueva Reina. Nueva Reina, un montón. Imagínate, entonces, era una paradoja, ¿no? Que de repente vos tenías para consumir todo eso y, sin embargo, lo último que volvió fue la cultura. Tu personaje de mala, de villana, siempre. Siempre no. Te llevó, o casi siempre. Me seguiste lo último. ¿Te llevó alguna mala experiencia en la calle con alguien que quizás se lo tomara mal? Sí, ayer contaba con algunos colegas de ustedes en otro programa que no mala, pero me han puteado. No. Sí, sí, claro, obvio. Bueno, pero habla bien de tu trabajo. Está bien logrado tu trabajo. Parece que sí. A ver, pero para, contá, ¿cómo fue eso? Ah, bueno. Bueno, en un momento había una fanática, era una novela que se llamaba Sonde Fierro. Sí. Sí, había una fanática que yo le hacía cosas malas a Mariano Martínez porque estaba loquita, pobrecita Rita era el personaje. Y escribía cartas y decía, ¿por qué no me matan? O sea, pero Leonora, ¿entendés? O sea, no podía separar de que era Rita y Leonora. Claro. Yo decía, en algún momento me voy a esperar. ¿Entendés? No. Sí. Pero me mandaba cartas, eran jevís y violentas. No sé si en algún momento me había esperado afuera. Sí tenía uno afuera que me estaba esperando siempre que tenía problemas de vista. Y era como, Rita, te amo, Rita, Rita, te amo, te amo, estoy loco por vos. Yo también tengo problemas de visiones. ¡No! ¡Guau! Te juro. Y era Mariano Martínez, era ciego, ¿entendés? Entonces, bueno, las cosas locas que suceden. Claro. Después estoy pensando. De lo que llega a la gente, ¿no? En Juana de Valientes también tuve temas que le escribían, ¿por qué no me envenenaban a mí, por ejemplo? No. Ah, tremendo. Porque yo le ponía gotitas al personaje que Lucía no canta. No, 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 la gente se tomaba partido de todo. Sí, muy loco, muy loco, muy loco, sí. De repente uno, por otro lado, decían, pobrecita Juana, las maldades que hace, las entiendo. O sea, es muy genial. ¿Cómo es el tema de los romances también, no? De eso de, bueno. La parte romántica. Claro, bueno, y cómo muchas veces se empieza a hablar de que si eso, la ficción estará en la realidad y todo eso. Es una delgada línea. Claro. Una delgada línea, ¿no? Uno se enamora un poco del personaje con el que estás contando. Claro. Y a veces puede ser fácil uno también creerse, pero no, ya más grande. ¿Y alguna vez te pasó que te enamoraras así, de ese modo? Bueno, sí, me ha pasado que me he enamorado un rato. Un rato. Un rato. Después sí está, esto no. Después, si no, si no, no. Por lo general uno se enamora del personaje que está contando, la historia que está contando, es sencilla. Después está la realidad. Claro. Entonces cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que el otro es el otro, no tiene nada que ver con el personaje, si nada, no. Claro. O yo no soy la que soy el personaje. Bueno, muy bien, vamos a... 3 de diciembre, ¿no? El día de la hueste, ahí está Mary para Mary. Sí. En el Teatro El Galpón, 21 horas y entradas por Ticantel, ¿verdad? Ticantel o en la boletería del teatro también. Así que los espero, me encantaría que puedan venir y si no, bueno, espero a la gente acá de Uruguay que tan amablemente siempre ha estado, se ha portado conmigo, así que me da mucha alegría. Gracias. 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 Gracias, Peleona. Gracias. Vamos a la...